La musa me sube y no baja, al bar ella lo dejé solo, si tú estás a ti no vas nada más, nada más, entonces vamos allá con el coro. Hace como unos dos o tres días, Sensato del Patio hizo su primera entrevista luego de haber estado interno por problemas de salud, a esta entrevista que le hicieron a Sensato me llama mucho la atención, en algo que él dice aquí, vamos a leer lo que dice aquí, la parte del periódico Listín Diario, la entrevista fue en el programa Primer Impacto de Univisión, dice con 50 libras menos de peso, pero con la esperanza puesta en la recuperación Sensato del Patio, tiene meta clara cuando termina el proceso de salud que vive luego de un segundo trasplante de hígado, dice que es ayudar, ayudar en la prevención a sus colegas de los efectos de la droga y el alcohol, o sea, ayudar en la prevención de los efectos, dice por aquí, yo quiero tratar de ayudar a mucha gente que no se cuida, que no sabe lo importante que es la salud, especialmente en mi mundo, el mundo de la música, rodeado de drogas, rodeado de alcohol, rodeado de muchas cosas que dañan el cuerpo, fueron las palabras de Sensato en su primera entrevista o en una entrevista con Daniela Polanco en el programa Primer Impacto, lo que me llama la atención es que en este caso, pues Sensato al parecer está declarando que en la música urbana hay muchos que están consumiendo alcohol y drogas, sí, porque oye la palabra cuando se dice que ayudar a sus colegas en la prevención de los efectos de la droga y el alcohol. Pero está bien, eso quiere decir que el hombre cogió conciencia al momento de verse pues intervenido quirúrgicamente con relación a esta operación que le hicieron, y yo creo que está bien que quiera ayudar a sus compañeros artistas, porque tú sabes que para nadie es un misterio, que aparecen dos o tres. Eso es lo que yo quiero que él me diga. Que se pajan. ¿Cuáles son los dos o tres que él va a ayudar? ¿Cuáles son los que están supuestamente según él fundido en el alcohol y la droga? Sí. Bueno, hay que ver ahora, yo voy a esperar. El listado. Yo voy a esperar cuando él empiece a ayudar. A ver, ¿cuáles son los que él está ayudando? A mí me gustaría una intervención con él y preguntarle por lo menos diez de este listado de lo que él tiene en mente, porque si él dijo eso es porque él tiene en mente unos cuantos. No, porque él tiene en mente no, porque él conoce lo que son. Eso mismo. En mente no. Él lo conoce. Es que lo quiere ayudar. Ahora bien. Entonces, si él lo quiere ayudar es porque ya él lo tiene en mente. Mira, a mí me gustaría ayudar al moreno, a ese. Digo esto. A ese moreno. Digo esto, ¿tú sabes por qué? Porque se le ha hecho pregunta a todos los artistas urbanos. También. En diferentes. Si tú me, déjame cerrarte el micrófono para que tú me dejas hablar. En diferentes entrevistas le han hecho preguntas a los artistas urbanos y todos, todos, sin excepción, han dicho que no consumen ningún tipo de drogas. Bueno, cuando viene a ver al que le han hecho la pregunta, dice que no consumen porque no lo hace. O sea, ahora yo quiero ver a quién es que va a ayudar al sensato. ¿Tú crees que también él quiera? Está echando para adelante a los tigres. ¿Tú crees que él también quiera ayudar a algunos locutores y comunicadores? Puede ser, puede ser, puede ser que sí. Yo no te digo, no te digo porque no sé cuáles son los que están o no están. Por ejemplo, yo sé de mí. Por ejemplo, dime. Tengo una nota que ya ni sé. Sé, sé. Por lo que ve como que tenía sed. Tengo una nota que ya ni sé. Por lo que ve como que tenía sed. Por un rato fue que me free, sé. Que donde estoy creo que ni sé. Creo que me free, 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 una, 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 una novel. Creo que me free, free, una, una, una novel. Creo que me free, free, una, una novel. Creo que me free, free.